¿Qué harías con 100 millones de dólares? ¿Seguro que has soñado despierto pensando en cómo te lo ibas a gastar? Hoy en Hazte la Lista te enseñamos cómo hacerlo en un día. Invitar a todos. Imagina que te acaban de tocar 100 millones en la lotería. ¿Qué es lo primero que harías? Pues invitar a todos tus amigos a algo. Invitar a mil personas a una tonelada de caviar iraní y mil botellas del mejor champán francés te costará 6 millones y medio de dólares. Ah, y no olvides las tostadas de pan. Súmale mil más. Viajar sin colas. Para no tener que pasar el tedioso control de seguridad de los aeropuertos, ¿por qué no comprar un jet privado? El de Sol Falcón 7X tiene una capacidad para tus 12 mejores amigos y hasta para tu perro. Solo con pagar 50 millones podrás volar a donde tú quieras. ¿Te apetece irte a la final de la Super Bowl? Regalo para tus padres. Pero antes de volar por medio mundo, sé generoso y regálales una casita a tus padres. Por ejemplo, una casa en la Isla Artificial Palmer en Dubái. Allí tendrán todos los lujos imaginables, incluyendo una playa privada. La factura asciende a 15 millones de dólares. Pero, ¿qué es el dinero cuando se trata de tus padres? Parque de atracciones. Pero ni todo el dinero del mundo puede comprar la felicidad de tus amigos como un parque de atracciones. La empresa Thingwell Group se dedica a convertir tus sueños en maravillas mecánicas. Con 13 millones de dólares podrás hacer tu propio parque temático de Star Wars, del Señor de los Anillos o de Pop Esponja. Vamos, que mientras pagues, lo que quieras. Comer en Ibiza. ¿Tienes hambre? Pues nada, bájate de tu propia montaña rusa y vuela hasta Ibiza con tu jet privado para invitar a tus amigos a comer en Sublimotion, el restaurante más caro del mundo. La cuenta de la comida y de escuchar una sesión de David Guetta en Ushuaia tumbado en una cama balinesa te costará 188.000 dólares. Comprar una casa para dormir la siesta. Si después de tanto ajetreo te entra un poquito de sueño, puedes comprar una casa en la zona más exclusiva de las Islas Caimán. La casa cuenta con 6 habitaciones y 6 baños, pero lo que realmente destacan son sus vistas directas al mar. Precio, 5 millones y medio por dormir acunado por las olas. Ver un partido. Ahora que ya estás descansado, ¿qué mejor que hacer un poco de deporte? Bueno, cuando decimos deporte nos referimos a ir a ver un partido de fútbol por ejemplo, del Real Madrid. Alquilar las 12 butacas más exclusivas para ir con tus amigos de todo el Bernabéu una temporada te costará 311.000 dólares. Sushi en Japón. Si al acabar el partido te ha entrado hambre de comer sushi, puedes subirte a tu jet y volar a Japón. Allí podrás comprar el atún rojo más sabroso del mundo por tan solo un millón de dólares. Ten en cuenta que son más de 200 kilos, así que podrás invitar a todo el barrio. Fiesta en Nueva York. Y para pasar la última noche, pues no hay nada mejor que ir a la capital del mundo. Puedes alquilar un ático en Nueva York con vistas a Central Park y que tu fiesta la amenice en Madonna y Beyoncé. El alquiler del súper ático, comida, bebida y el caché de las cantantes solo te costará 5 millones y medio de dólares. Mira, llegados a este punto lo encuentro barato. Dormir en un castillo. Gastarte 100 millones de dólares en un día es una fantasía. Así que ¿por qué no terminar el día durmiendo en un castillo de cuentos de hadas? En el norte de España está a la venta el castillo de Butrón. En su interior se encuentran varios salones, una antigua capilla, el patio de armas, una biblioteca y una mazmorra. Su precio, 3 millones de dólares. En definitiva, esta es una de las mil maneras en las que puedes gastar 100 millones de dólares en un día. ¿Y tú, en qué nos gastarías?